Hasta que ya no te dices, perdido Es pasillo, al final salen de una playa de Puerto Rico Hacen que las monjasonellar el río Atenecer siempre contigo Pasillo, pasillo, también son el galo Joquita, 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 joquita Quiero hacer mapeza, buscar la resa Es pasillo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos regalos, poquito, poquito A su cuerpo, con tus gritos Dígates, subvenido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Tapa, rope, ganos, poquito, poquito Hey, 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 hey Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos regalos, poquito, poquito Hey, hey, hey